Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un nuevo spoiler de cartas de la nueva expansión que está por venir, la de Grand Blue Fantasy. En esta ocasión vamos con una de las cartas que a mi el personaje me encanta en Grand Blue, que es Aliza. Aliza es un combatiente de la clase dracónico de coste 3 con 3 de ataque y 2 de defensa, la cual viene con embestida. Y de preludios y furia se ha activado, este combatiente obtiene poder de impacto de más 1 más 1. O sea, recordemos que ahora mismo se va la carta de la bronce de rotación de la jinete esta, de coste 3, 2 de ataque y 2 de defensa, que gana asalto y tiene golpe letal de serie si tienes furia. Entonces esta es como un pequeño sustitutivo de ello, porque por coste 3 estamos metiendo a alguien con 3 de ataque y con embestida, la cual puede ganar más 1 a 1 si la juegas a partir de que tenga la furia activada cuando entre en combate. Así que entre en los combates por coste 3, como siendo un bicho con 4 de ataque, lo cual le da muchísima potencia de limpieza de mesa para ser un coste 3, te ahorra una evolución, aun así se queda muy corta comparado con la jinete que se va. Yo la veo bastante decente y está muy bien para ser una carta plateada, sinceramente porque te permite hacer cosas en turnos más avanzados con un mixito pequeño, sigue teniendo la mecánica de ser una carta más para PDK, palmazo de la PDK, la cual se vería un poquito flaqueada por cartas que se vayan como esa, y tiene que estar reestructurándose una y otra vez porque esas cartas suelen irse y venirse bastante fácil. No son cartas determinantes, pero en mazos como ese sí que lo pueden llegar a ser. Así que yo la considero una carta buena, os va a tocar a raudales porque es una carta plateada, y seguramente entre en los mazos de rotación para lo que os dije, para sustituir esa agresividad a partir del turno de furia un poquito más potente y en turnos iniciales más fuerte de la que teníamos actualmente con la otra carta. Y ahora vamos con la ciudad de los muertos, un amuleto dorado de la clase de negromante. Es un amuleto de coste 7, lo cual hace de que estemos llevándonos ya al turno máximo, en el cual ya tiene que negromante estar determinando la partida para seguir con una mecánica habitual en ellos. Y tiene de cuenta la agresiva de 2, pero de preludio transformas a todos los combatientes en zombies. Ojito, todos los combatientes, aliados y enemigos. Por lo tanto, tú jugando un mazo en el cual tengas visitos más pequeños, puede que tengas mucha más agresividad que la que tenías anteriormente. Todo se ha dicho, si has fabricado fantasmas y después juegas el amuleto, esos fantasmas tienen asalto de serie. Pero si los transformas en zombies, el zombie entra en juego y no tiene asalto. Así que no lo hagáis con esa mentalidad de hacer que los fantasmas sean más poderosos con la carta legendaria que salió anteriormente, que convierte a los bichos de coste 3 o inferior en su coste en fantasmas. Pero nos puede dar ciertas jugabilidades para que, si no queremos perder a los fantasmas o a la presencia en mesa a partir de ese momento, pues podemos jugar lo que tengamos que jugar y después esto, convirtiendo a los pocos fantasmas que hayan sobrevivido en zombies. Y, muy importante, convierte a los del rival, por lo que permite hacer como una especie del hechizo de convertir todo en ratas de runico, pero de una forma un poquito más light y que te puede ser un poco beneficioso para ti, porque recordemos que las ratas hacían daño a ambos jugadores y a veces podían llegar a ser contraproducente. Aquí no tanto, porque estás fabricando bichitos pequeños. Y esto lo que hace que en ilimitado sea mucho más importante porque son zombies. Recordemos que hay una carta de coste 6 o un hechizo en ilimitado que convierte a los zombies, que fabrica 3 zombies. Y si tienes 6 de negromancia, les da más 1 a la defensa a todos los zombies que tengas en juego de aliados y guardián. También tenemos otra carta de que, si tenías cierta cantidad de negromancia, podías pegar de 3 a toda la mesa, pudiendo limpiar a bichos que tuvieran más de 3 de culo porque previamente los has convertido en zombies. Permite muchas jugabilidades, pero estamos hablando de que ahora mismo se vea Eachar. Eachar era el coste 7 más prioritario que tenía negromante en mi rage y va a ser bastante difícil sustituirlo. Esto no es un sustituto, esto en lugar de crearte una agresividad de mesa, te crea un poco de control de mesa. Es como mantenerte en juego, pero cambiando un poquito las cartas. Y lo importante, el tema de la transformación de las cartas. Los del rival dejarán de ser de la clase que sean y pasarán a ser cartas de la clase negromante. Por lo tanto, si te estás enfrentando a manzos de neutrales, le estarías quitando muchísimas opciones. Así que, no sé hasta qué punto, porque no sabemos todo lo que nos viene en esta expansión para negromante, pero seguramente esta sea una carta a tener en cuenta. Ya os digo, hasta que tengamos la visión completa, no sabremos en qué tipo de mazos o si de verdad llegará a entrar. Pero es una carta muy interesante y que posiblemente mucha gente se la llegue a craftear por la jugabilidad que nos presenta. Y ahora vamos a la demonio de las piedras gemelas. Es un combatiente vampírico de 2 de ataque y 1 de defensa por coste 2, plateado. Y nos da a elección escoger una de las dos piedras. Y vamos a ver lo que son las piedras. La piedra de manada azul es un token amuleto de coste 2. El cual te da 2 cartas al entrar en el juego y de última voluntad te hace 2 daños a ti mismo. Es un amuleto, sí. Pero estamos hablando de eso, de rellenas un hueco en la mesa que te hace robar cartas. Eso es lo más importante. Recordemos que ahora mismo se habla de Belfegor. Belfegor era una carta que aparte de ponerte venganza, una de las mayores jugadores que tenía era que era un bicho. Pagado perfectamente coste, habilidades y aparte te hacía robar 2 cartas. Esta carta es como un pequeño sustituto de Belfegor sin ser obviamente lo agresivo que era Belfegor. Yo lo veo bastante bueno, pero vamos a ver que es el otro amuleto que nos trae. Que sería la piedra de manar roja. La cual es un amuleto de coste 4, ya subimos al doble. Y de preludio, destruye a un combatiente enemigo. Tú escoges al combatiente que quieres matar. Ojeto, estás teniendo un peta bichos que es direccional. Tú escoges por coste 4, que es un punto menos de lo habitual. Y el pago que estás haciendo para que cueste 4 en lugar de 5 es que te lo has tenido que fabricar previamente con un combatiente de coste 2. Cosa que te permite perfectamente jugarlo en turno 4. Así que yo lo veo bastante bien. Y sigue haciendo 2 daños a tu cabeza. Permitiéndote acercarte un poquito a la venganza. No sabría yo cuál de los dos sería el más útil, pero sinceramente yo me quedaría con el cristal de mano azul por el coste y por las utilidades de robo. Aunque este siempre te puede ayudar a cargarte al bichotrón del rival en el momento más crucial de la partida. Y ahora cambiamos un poquito. Vamos con un hechizo de la clase neutral. Volvemos con neutrales. Eso implica que esto va a ir para todo el mundo. Y sinceramente me parece un hechizo muy muy bueno. Incluso demasiado bueno para que todo el mundo lo tenga disponible. ¿Por qué? Porque por coste 2 destruyes a un combatiente o amuleto con un coste de 2 o menos. Estás cargándote todos los amuletos de early. Lo bueno es que los amuletos más importantes, los que permanecen en partida, suelen costar 3 para arriba. Pero ahora vamos a ver que con aumento de 6 destruyes a un combatiente o amuleto enemigo. Es un hechizo que por su aumento es más caro que el hechizo que teníamos muy antaño que destruía a un combatiente o un amuleto por coste 5. Pero lo importante es la utilidad de poder destruir cosas en turnos muy iniciales, en turno 2. Porque estás destruyéndolo, no haciéndole daño. Por lo tanto, si algo es inmune al daño, lo matas por coste 2. No es como los hechizos de coste 1 en Dracónico que hace 2 puntos de daño. El hechizo de coste 2 de Forestal que hace 2 puntos de daño entre cada unada. Esto no es daño, esto es destrucción automática. Eso nos da unas opciones de juego muy buenas, permitiéndonos limpiar las cosas iniciales. Pudiendo jugar un poquito más pausado, porque tienes cosas para poder mantenerte en la partida. Y tener un mazo más dedicado a turno 3. Aunque hemos visto que salen muchas cosas de turno 2. Lo cual es bastante sinérgico. Porque si no te ha salido lo que tú querías, sí que le puede haber salido al rival. Y esto puede hacer que le frenen los pies a tiempo. Recordemos que uno de daño en los turnos iniciales te puede pesar mucho incluso llegarte a la desgracia en los turnos finales de la partida. Así que dependiendo de los mazos, a lo mejor deberías guardarte cuidado de esos daños. Y esta es una muy buena mecánica para poder limpiar la mesa en turnos iniciales, seas quien seas y la clase que seas. No sé yo si todo el mundo lo llevará. Pero por ejemplo, esta carta en Lingward puede darle bastantes opciones. Puesto que Lingward es un mazo dedicado a controlar la mesa hasta turnos finales. Y en los turnos iniciales suele sufrir un poquito. Así que yo sinceramente veo muy bien. Tanto en Lingward, en Rúnico, en Clerical. Si quieres tener un poquito más de control que no sea en Exilios. Que siempre tiene un coste añadido. También para controlar el tema de amuletos. Por si te quieres cargar a Tenko, te quieres cargar el cañón de Imperial. El cañón de Cristal de Dimensional. Es que tiene muchísimas opciones sinceramente. A mí me gusta mucho esta carta y habrá que tenerla en cuenta. Porque es que es neutral. Sirve para todo. Así que probablemente lo veamos muchísimo esta carta. Y ahora vamos a dar un pequeño salto. Pequeño. A carta legendaria. Vamos con la carta legendaria de Rúnico. En Rúnico tenemos un tema. Se va la Quimera pequeña. La Quimera que cuando entra en juego, aunque cuesta muchísimo. Pega 4 de daños a un combatiente enemigo. Tú le vas bajando el coste con el tema de la carga mágica. Y eso era la mecánica más útil. Era uno de los supervivientes del mazo de Daria. Pues aquí tenemos a la Quimera de la Desesperación. Otra más. Que se une a la familia. Pero en este caso es un 6-6 por coste 6. El cual, de preludio, si esta carta ha recibido carga mágica de 6 o más, infleje 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Ya estás haciendo 3 puntos de daño. Un punto de daño menos que con la otra Quimera. Pero es que tiene más opciones que ella. Porque sigamos leyendo. Si esta carta ha recibido carga mágica de 9 o más. Entonces restauras 3 manás a la hora de jugarla. Por lo que, vale, vas a tener que jugarla en turno 6. También sería difícil que antes de turno 6 hayas cargado mágicamente 9 veces a este bicho. Pero bueno. Lo importante es que tienes que tener 6 manás disponibles para poder jugarlo. Y después ya te devolverá a 3. Y aquí viene el punto álgido del combatiente. Y si esta carta ha recibido 12 cargas o más. También obtiene la posibilidad de asalto. Lo que la hace mucho mejor en muchísimos casos comparado con la antigua Quimera. Porque, pensemos. Si ya tiene 12 cargas, todo lo anterior se sigue aplicando. Por lo tanto, habríamos hecho 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Nos hubiera devuelto 3 manás. Por lo tanto, la hubiéramos jugado por 6 disponibles. Pero, tendríamos 3 de reservas. Como si hubiéramos gastado solo 3 al computo final. Y tenemos un 6-6. Que por coste 3, al total del turno. Le está pegando a la cara si nosotros queremos. ¿Esto qué puede implicar? Que podemos jugar varios en el mismo turno. Vale que es un poco complicado que te los robes a los 3 y los vayas cargando a los 3. Pero, también tenemos a la bruja morfa. Que puede dar ese tipo de jugabilidades. Porque, pensemos. 6 manás. Tú juegas con 6 manás. En turno 10. Ya está cargado al máximo. Te devuelve 3. Sigues teniendo actualmente 7. Puedes jugarlo otra vez. Y te volvería otra vez los 3. Y ya no puedes jugar más. Pero ya has jugado 2 quimeras de estas en el mismo turno. No 3 como dije en un principio. Son 12 daños con asalto. Que han limpiado la mesa. Porque han hecho 3 de daño. Cada uno de ellos a un combatiente enemigo. Si es que lo había. Y aún te quedan opciones de poder jugar otra cosa más. Yo considero que es muy muy fuerte en ese sentido. Y que puede determinar algunas partidas. De una forma agresiva. O también puede hacer. El mero hecho de que. Queden en la mesa llena de bichos. Como si pretendió que se hiciera con el mazo de full serpientes. Con venganza. Que salieron hace tiempo en vampírico. No sé. Pero es que le veo muchísimas opciones. Es muy versátil. Y tampoco es tan difícil. De meterle todas las cargas estas en los mazos que hay actuales. Me gustaría saber. Vosotros que opináis sobre esta carta. Pero yo considero que. Está bastante bien para ser una legendaria. No es determinante. Pero es que. Es como el. El chimpancé este que salió en forestal. Que puede ganar partidas. Pero de por si no es determinante. Y como Asida Haka. El dragón meme. También puede ganar partidas. Y no es un daño hiper brutal. A ver que opináis vosotros. Os lo dejo ahí. Para que podáis decir lo que queráis. En la caja de comentarios. Y esperaremos esos comentarios. Para. Que intentemos llegar. A alguna estrategia. En la cual. O poder jugar contra él. O. Un mazo. En el cual. Este destinado. A aprovechar el máximo. El potencial de esta carta. Y ahora. Vamos. Con. Otro combatiente. Volvemos a. La tranquilidad. Y vamos con un. Combatiente dracónico. Que es. Una carta bronce. Dos de ataque. Dos de defensa. Por coste dos. Este combatiente. Cada vez que. Ataca. Si el combatiente enemigo. Tiene cinco puntos. O más. De ataque. O tiene el poder. De golpe letal. No está mal. Sobre todo. Por el hecho. De que sigue entrando. En. El mazo de pdk. El tema es. Tiene que. Tener un requisito. De que el otro. Sea fuerte. Para que gane. El golpe letal. Pero lo bueno. Es que tiene estadísticas. Perfectamente pagadas. Porque es un 2-2. Por coste dos. Que evoluciona. De forma completa. Y mantiene sus habilidades. Obviamente. Yo creo. Que pdk. Se va a venir. Bastante. Bien. Revitalizada. Con cartas. Como esta. Porque. Le permite. Hacer lo que os dije antes. Perdió a la otra combatiente. Que le daba. Con asalto. Cuando tenías. Furia. Tenías un bicho. 2-2. Con golpe letal. Ahora. Lo tienes dividido. En dos cartas. Ninguna de las dos. Tiene asalto. Esa es la gran pega. Pero. Puedes mantener. La misma. El mismo tipo de agresividad. Pero. Dividiéndolo. En. Cinco manas. Y en dos combatientes. En mazos de pdk. Puede que incluso. Lo veamos como algo útil. O como una mejora. Es un pequeño nerfeo. A la mecánica de pdk. Porque ese combatiente. Es. Casi irreemplazable. El que se va. De rotación. Pero. Pero. Estas son mecánicas. Que nos van a permitir. Mantener. Este tipo de jugabilidades. Pero. Sobre todo. Más focalizado. En. Ayudar a que pdk. Sea. El centro de atención. Y quien limpia la mesa. Y como no. Seguimos con forestal. Por coste 1. Un amuleto de bronce. Con cuenta regresiva de 2. Y. Si esta carta. Está en tu mano. Y tienes. Al menos. Un pp. Un pp. O sea. Lo. Que lo puedas jugar. Y ya has jugado. Dos. O más cartas. Durante este turno. O sea. La mecánica habitual. Que tiene forestal. Esta carta. Se convierte. En la carta elegida. Al ser jugada. Si no cumples. El requisito. Al final del turno. Agregas un hada a la mano. Recordemos. Cuenta regresiva de 2. Por lo tanto. Te podría estar agregando. Dos hadas. Si no cumple el requisito. De que hayas jugado. Dos cosas antes. Esto te habilita. De que puedas jugar. Las dos hadas. Y volver a jugar al amuleto. Y vamos a ver. En que se puede llegar a convertir. Se puede convertir. En. El bostezo de las hadas. Que sigue siendo un amuleto. De coste 1. Con la misma. Contra regresiva. Y al final de tu turno. Elige un combatiente enemigo. Al azar. Dicho combatiente. No podrá atacar. Durante el siguiente turno. Esto es una especie. De la. Iron Maiden. De la jaula. Esta con forma de mujer. Eh. Pero sin hacer daño. La veo bien. Por el tema del coste. La veo bien. También. Por el tema. De que tú. Ya has jugado ciertas cosas. Por lo tanto. Has planteado tu mesa. Y. Después haces esto. Para. Que el bicho más grande. O el bicho. O uno de los bichos. Que no has podido matar tú. Le inutilices un turno. Y va a estar así. Durante dos turnos. Este tipo de jugabilidad en la mesa. Pero. Vamos a ver. Que es lo que hace el otro amuleto. Que podemos sacar de aquí. Que es. El despertar de las hadas. Eh. Cuenta regresiva de dos. Cada vez que un combatiente enemigo. Ataca a tu líder. Inflige un punto de daño. A ese combatiente. Que nos lleva a esto. Nos lleva. A que. Todos los bichos. De. De imperial. Si te quieren pegar a la cara. Van a sufrir mucho. Es un escudo muy bueno. Y como cuesta uno. Puedes jugar varios. En el mismo turno. Haciéndote. Pertemente inmune. A combatientes. Que tengan un culo bajo. Y fuerza de ataque. Bastante alta. Haciendo. También. Incluso. Potencial. Una defensa. Contra vampírico. De rusa la cara. Y cosas por el estilo. O. Dimensional. Dimensional. Recordemos. Que tienen muchos bichos. De ataque. Bastante alto. Pero una defensa. Bastante reducida. Para poder. Morir en el combate. Haciendo su daño. Y después. Eh. Reemplazar su hueco. Con otro combatiente. Si no hay. El trade. O ese. El combate. Puedes. Hacer. Que. Eses daños. No te lleguen a la cabeza. Porque normalmente. Los usan para limpiar. Para que después. Los bichos. Tengan capacidad. De llegarte a la cara. Con esto. Los bichos. Que te quieran llegar a la cara. Van a tener que sufrir. Y pagar por ello. Así que. Lo veo muy bien. Tanto para. Las cargas de forestal. De la pasiva. Eh. El hecho de que. Es un protector. De la cabeza. Eh. El limpiador. De bichos. De turnos iniciales. Sin tener que hacer nada. Ni consumir tú. Tus propios combatientes. Sinceramente. Habiendo esto. Y habiendo hadas. Te van a matar tus hadas. Es lógico. Porque si te van a pegar la cara. Van a sufrir el mismo cantidad de daño. Y no te están limpiando la mesa. Eh. O que tengan muy bien contabilizados los daños. Como para que eso les haga lo rentable. Sinceramente. De los dos amuletos. A mi el que. Más mecánicas me permite abrir. Es el despertar de las hadas. Pero es que el bostezo también. Es muy bueno. Es muy muy bueno. Porque. Porque. Con uno. Inutilizas. Eh. Los combates. O los rusheos a la cara. O los haces. Que salgan caros. Eh. De bichos que tengan poquito culo. Con el otro. Directamente. Si. Solo tiene un bicho muy grande. Que sigue la mecánica opuesta. Puedes llegar a utilizarlo. Si tienes suerte. De que va. Al bicho en concreto. O si es limpio de la mesa. Y solo queda uno. Y de forma habitual. Pues. Te da dos hadas. Lo cual te abre otras mecánicas. Te abre otras posibilidades. En. En forestal. Que sabemos todos. Que las hadas. Ahora mismo. El mazo de hadas. Está rotísimo. Yo creo que está muy bien. Y que se va a ver bastante. Este. Este amuleto. Y en sus tres formas. Porque las tres son muy útiles. Pero. Vamos a hablar de lo que es. Un hechizo. En este caso. Más que útil. Actualmente. Runico. No estaba pasando. Sus mejores momentos. O. Estaba jugando un mazo de combo. O. Alguna cosa peculiar. Que era un mix de ambos. Lleno toda la cara. O cosas por el estilo. También había el mazo de carga mágica. Con la quimera. Pues aquí tenemos. Una carta que a mi. Sinceramente. Me parece brutal. Para. Rito de tierra. Coste dos. Un hechizo que hace. Dos puntos de daño a un combatiente enemigo. Pero. Si tienes rito de tierra. Estás pagando por coste dos. Y haciendo el rito de tierra. Por lo tanto. Rompes un amuleto. Y abres un hueco en la mesa. Cuatro de daño a un combatiente. Y uno a la cara. Esto. Va perfecto. En cualquier mazo de manaria. Estaba muy bien. En mazos de. Runico. De rito de tierra. Incluso. Un mix. Entre manaria. Y ritos de tierra. Pues. Se puede dar el caso. Y tener una jugabilidad. Muy decente. Y puedes dedicar. Esos ritos de tierra. Al golem. Del halo. Al Levi joven. O. A cosas como esta. También. Recordemos que. Está muy bien. Que tengamos el amuleto. Este. Del telescopio. Para poder robar. Y que nos salga gratis. Y ya tenemos otro reto de tierra. Esto sería. Una forma también. De romper ese amuleto. Y poder seguir adelante. Tal vez hay manaria. No lo veamos tanto. Por el tema de que. Intentes dedicar. Todo el mazo a manaria. Y al tío que se convierte. En un dragón. Y cosas por el estilo. Pero. El reto de tierra. Se va a ver. Revitalizado. Y con bastante fuerza. Con una carta bronce. Como esta. Porque ya de por si. Es jugable. Por coste 2. 2 de daño. A un combatiente. Tal vez un poquito más cara. De lo habitual. Por el hecho de que. Recordemos que en dracónico. Hay una carta de coste 1. Que hace 2 de daño. A un combatiente. Pero. El tener la segunda jugabilidad. Que. Nos permite. Tanto romper el amuleto. Y el reto de tierra. Que puede ser. El que te pone. El golem. 0-2 cuando se rompe. Puede ser. El. El de la. Bruja que está cocinando. Que cuando se rompe. Robas una carta. Eh. O incluso. Abrir un hueco en la mesa. Para bajar. Algo muy tocho. Una quimera no la vas a bajar. Porque ya estás gastando. Dos puntos de. De maná aquí. Y la quimera cuesta 9. Pero si puedes jugar. Otras cosas. Sinceramente. Me parece un hechizo. Bastante decente. Para ser bronce. Y lo vamos a tener a patadas. Así que. Otro hechizo. Que se une. Al turno 2. Sigo diciendo. Que el turno 2. Esta expansión. Va a dar mucho que hablar. Y cartas como esta. Van a hacer que. Runico. También se incorpore. A la cantidad de mazos. Que ahora mismo. Estaban como un poquito. Flaqueando. Por la velocidad. Que tenían algunos mazos. Y esto le va a permitir. Hacer esos daños. Que le faltaban. En turnos iniciales. Y para aligerar un poquito. Las cosas. Vamos. De una carta muy buena. A una carta que dices. ¿Qué quieres tú? El. Oso de lechuza. Por 8. Un 6 de ataque. 6 de defensa de forestal. Que tiene emboscada. Y cada vez que este combatiente ataca. Mientras esté emboscada activa. O sea. Solo la primera vez que ataque. A no ser que tú tengas una forma. En el futuro. De darle emboscada. Todos los combatientes enemigos. Obtienen. Menos 1 al ataque. Permanente. No lo veo. Sinceramente. No lo veo. Por ningún lado. Esto se incorpora. A las cartas esas. Que dices. Si me obligan a. Pillarlo en. Toma 2. Pues vale. Lo pillaré. Es un bicho. Pero es que también cuesta 8. Está muy por debajo. De lo que son sus habilidades. Que tiene. Tiene emboscada. Podría llegar a utilizarlo como Ipiria. Si. Pero es que Ipiria cuesta mucho menos que él. Y hace un punto de daño menos. Es mil veces más útil. No sé. Pero. Yo no le veo. Ni que sea. Plata. Ni que. Ni que tenga una mecánica. De gran utilidad. También es que es coste 8. No puedes utilizar. El. Hechizo con aumento. De. Idrasil. Para darle. Asalto. Lo único sería. Con el. Okami veloz. Que lo metas a él. Y le des a él. El poder de asalto. Y. Entonces. Bajes el ataque a todos los bichos enemigos. Y pegas de 6 a la cara. Donde tú quieras. Pero es que. Lo que a mi veloz. Actualmente. Ni se ve. Cosa que. Me entristece. Porque es un. Combatiente. Con muchas posibilidades. Yo sinceramente. Pasaría un poquito de ella. Y. Menos mal que es plata. Por lo que. No os dolerá mucho. A la hora que os toque. Y. Y os va a tocar a raudales. Es la única. La única gran pega. Y ahora. Como no. Vamos con. Una loli. En este caso. Esta lori. Es. De clerical. Bien. Bien. Loli es para clerical. Lorena. Sacerdotisa sagrada. Por coste 2. Tenemos un combatiente. Con 2 de ataque. Y 2 de defensa. La cual. Tiene. Al evolucionar. Que agregas una de las cartas. De su elección. A tu mano. Vamos a ver. Que son esas cartas. La primera de ellas. Sería. El. Agua bendita. De Lorena. No. Seis mal pensados. Por favor. No seis mal pensados. Que os veo venir. Por. Es un hechizo de coste 1. Que restaura. Dos puntos de defensa. A un aliado. Puede ser líder. O combatiente. Y robas una carta. O sea. Como el agua bendita. De toda la vida. Pero te la has fabricado. Con un combatiente. Es bueno y malo. Si. Es que has gastado. Un punto de evolución. Para conseguirla. Lo bueno. Te lo dan gratis. Porque ella gana. Más 2 más 2. Al evolucionar. Así que. Tampoco es una pérdida. Y tenemos. El puño de hierro. De Lorena. La Loli. Se cabrea. Y por coste 2. Tenemos un hechizo. Que inflige. X puntos de daño. A un combatiente enemigo. Donde X es igual. Al número de puntos de ataque. Del combatiente aliado. Con mayor fuerza de ataque. O sea. Esto no es. Para un mazo de iglesia. Pero si es un. Un hechizo. Que además. Por la mecánica. De la otra carta. Que te puede proporcionar. Esta Loli. Perfecto. Para mazos. En los cuales. Tenga Salen Sprayer. La plegaria de Elena. En ilimitado. Es una carta. Que en ilimitado. Tiene muchas posibilidades. En rotación. Actualmente. No le veo. La mecánica. Como para que. El puño de hierro. De Lorena. Viendo tan fuerte. Como está. El mazo de la iglesia. Pues. Pueda destacar. O incluso. El mazo. De. Que tenemos ahora mismo. Del palacio de Tenko. Una cosa. Que nos puede ayudar. Es el tema. De que. Conseguís la poción. Te la puedes tomar. El palacio de Tenko. Puede hacer daño. Con el hechizo este. Si tienes. A Tenko. O a cualquier otro bicho. Que tenga. 3. 4 de ataque. Usando este hechizo. Puedes bajarle la vida suficiente. Al combatiente rival. Como para que después. El palacio de Tenko. Lo mate. O. Para liberar la mesa. Y que el palacio de Tenko. Haga daño directo a la cara. Sinceramente. Es una carta. Con. Muchas mecánicas. Muchas opciones. Y que. Estamos hablando. De que es un bicho. De coste 2. Por. Que tiene 2 de ataque. Y 2 de defensa. Por lo tanto. Va a entrar. En la mecánica. Perfecta. De la curva. De los turnos iniciales. De. Kledical. Que sabemos todos. Que siempre falta. Un poquito. De agresividad en mesa. Porque. Tenemos buenos amuletos. Si. Pero. Hasta el turno 4 o 5. No empiezan a romperse. A no ser que sean tortugas. Y los aceleres tu. Con cosas como. Yuki Hime. Blancanieves. Yo la veo muy útil. Sinceramente. Muy útil. No se yo. Si sería crafteable. El tema de la prioridad. En ella. Porque hay otras cosas. Mucho más potentes. En esta expansión. Y no es determinante. Para ninguna mecánica actual. Tal vez. Si estás en un palacio de Tenko. Y ves que no te es suficiente. A lo mejor. Si que te sirva para rellenarlo. Pero actualmente. No es. En rotación. Lo más prioritario. Y. Vamos con. Un sacerdote. Un poco. Peculiar. Coste 1. 1 ataque. 1 defensa. Un combatiente. De coste 1. Wow. Y de evolución. Ojito. Cuidado. Destruye un combatiente. O un amuleto enemigo. No gana estadísticas. Pero que te puedes cargar un amuleto. O un combatiente enemigo. Con un bicho 1-1. Vale. Es el equivalente. A la carta que vimos. Anteriormente. De. Imperial. En la cual. Por coste 1. Es un 1-1. Y por coste 5. El aumento. Destruyes a un combatiente enemigo. A cambio. Aquí estás gastando una evolución. Y las evoluciones. En clerical. Suelen estar. Más atadas. A mecánicas. Como por ejemplo. La del T. Hacer que el ciervo haga cosas. En el turno que entran en la mesa. El sacerdote pederasta. Que se basa en su evolución. Es lo que lo hace útil. Lo veo muy bueno. Como una carta de turno 1. Lo veo muy útil. En caso de que se nos compliquen las cosas. Y este 1-1. No va a ser. Un centro de odio. Como para que dediquen recursos. A matarlo a él. O si lo hacen. Es porque tienen mucho miedo. De que le lleguemos a evolucionar. Y matemos a algo importante de él. Porque estás tú designando el amuleto del enemigo. No es aleatorio. Obviamente. Porque es un punto de evolución. No es barato. Lo veo más tabla media. Pero... Es que... Las utilidades de control de mesa. Que nos proporciona. Y sobre todo. De poder jugar en turno 1. Que siempre. Siempre nos hace falta. A los jugadores de Clenica. Al poder jugar en turno 1. Considero que va a haber muchísima mesa. Este combatiente. Pero muchísima. Y ahora vamos. Con una carta. Que no me esperaba. Que la llegaran a sacar en esta expansión. Que es... De un evento que salió en Granblue Fantasy. Que es... La historia de Robomi. Robomi es una chica robot. Y este trata todo de un científico. Y... Kaijus. Una cosa muy rara. De esas que le salen en algunos eventos muy raros. A los de Granblue. Y... Viene en forma de un combatiente. De coste 4. 4 ataque y 3 defensa. Shiro. Guerrero de acero. Es un combatiente dimensional. Como ya dije antes. Y de preludio. Invoca un comando de Robomi. Ahora veamos lo que es el comando de Robomi. Y... De aumento 8. Resta 3. A la cuenta regresiva. De todos los comandos de Robomi aliados. O sea. Sí. Es un combatiente. Del estilo de jugabilidad. De los leones. En clerical. ¿Por qué? Porque tú vas a estar jugando unos cuantos. Se van a morir. O todo lo que sea. Y después en turno 8. Vas a bajar a uno de estos. Y... El tema es. ¿Qué son los comandos de Robomi? Pues los comandos de Robomi son amuletos de coste 3. Ahí está la pega. Son coste 3. Tendrás que jugarlos. Por ejemplo. En turno 7. Jugarte dos de ellos. Y después. Jugarte al combatiente. Por coste 8. Para bajarle el coste a estos. Y que revienten todos. ¿Qué es el comando de Robomi? Es. Como ya dije. Un amuleto de coste 3. Con cuenta de área agresiva de 3. Y de última voluntad. Invocas a Robomi. La guerrera de acero. Y. Todo este rodeo que estamos dando. Es para ver. Quien demonios es Robomi. Pues no es tan impresionante. Como debería ser. Para todo el holgorio. Que estás montando. Para poder traerla. Es un combatiente de coste 5. Con 5 de ataque. Y 5 de defensa. Y guardia. Y ya está. Y ahí está. Se acabó. Toda la movida que has estado haciendo. Es para traer un 5-5 con guardia. Sin ninguna habilidad más. Es un combatiente brutal. Porque estás. Pagando 5. Por algo que debería costar 6. Pero es que. Has tenido que jugarte un amuleto de coste 3 previo. Has tenido que bajarle. La cuenta de área agresiva. De 3 a 0. Ya sea por turnos. Ya sea. Porque has jugado el otro. Por aumento de 8. Pero es que el otro. Ya es un combatiente. De coste 4. Todo esto. Quieras que no. Te lleva irreveriblemente. Al turno 7. Turno 8. En el cual. Dimensional. Ya tendrías que estar determinando las cosas. Ya tendría que estar todo ya a fin de quitado. Y ella es un combatiente. No es un artefacto. Es buena. Ella es buena. La mecánica para adquirirla. No la veo yo tanto. Porque es que. Ni siquiera. Zero. El guerrero de acero. Tiene. Ninguna mecánica. De agresividad. Ni defensividad. Cuando entran en la mesa. Simplemente. Te pone el amuleto en la mano. Y el amuleto. No está con coste reducido. Tiene su coste completo. Que es coste 3. No sé vosotros. Pero estamos hablando de una carta que. Toda la mecánica. Lo único que veo positivo. Es que jugando cosas. Te mantiene la mano ocupada. También eso implica. De que. La mecánica. En lugar de activarse. Por sí sola. Tienes que estar. Con miedo. De no haber jugado. Una Deus Ex. Porque entonces. Se va todo. Por el garete. No te está generando cosas. En el mazo. Por lo tanto. Deus Ex. Tampoco tiene sinergia. Con esto. Te lo está generando. En la mano. En cualquier otra cosa. Pues puede ser útil. Puede que sea. El principio. De una tercera vertiente. Paradimensional. En lugar de artefactos. Y marionetas. Quien sabe. Pero por ahora. Está un poquito verde. O no sigue. Unas pautas. Lógicas. O útiles. Incluso. Unas pautas. Que puedan ser. Determinantes. Para que una carta. De este estilo. Pueda considerarse. Como algo. Muy bueno. Porque por ejemplo. Veamos. Lo que nos viene. También paradimensional. Combatiente bronce. Por coste 2. 1 ataque y 4 defensa. Y su habilidad es. Los combatientes aliados. Que entren en el juego. Obtienen poder de guardia. Siempre y cuando sean artefactos. Todos los combatientes artefactos. Que entren en el juego. Tendrán guardia. Solo porque este tío. Este vivo. Tiene 4 de defensa. Y es un turno 2. Por lo tanto. Un turno 3. Podrán meter. Bueno. No. Turno 3. A ver. Turno 2. Si juegas a este. No puedes fabricarte un amuleto. Lo ideal sería. Por ejemplo. En turno 2. Fabricarte. Artefactos. En el mazo. Turno 3. Buscarte uno. Con el combatiente. Que te los busca. Y a partir del turno 4. Pues podrías jugar esto. Y un. Uno o dos artefactos. Y entonces. Si que podríamos estar hablando de. De una sinergia pronta. Pero lo importante es eso. Estás dándole gratis. Habilidad de guardia. A cualquier. Artefacto. Esto también implica. De que. Los artefactos que entren. Si tienen culo alto. Protegen a este. De los combates. De que nos puede servir esto. Pues. Artefacto primigenio. Los artefactos que fabrica. El rinoceronte meme. Este legendario. Que salió hace poco. Que en arena es. Es una cosa rotísima. Pero en cualquier otro mazo. Te ríes de él un poquito. Lo veo. Muy fuerte. En turnos intermedios. Finales. De la partida. Porque estábamos hablando. De que. Es como un test de fuerza. Ese amuleto neutral. Que. Tiene su propio combillo. Con alice oscura. Etcétera. Etcétera. Para darle guardián a los bichos. Mientras. Este. En juego. Pero. Sin tener en cuenta. Regresiva. Y siendo un combatiente. Que tiene cuatro de culo. Por lo tanto. No puede ser exilado. Por. Cosas que exilen. De tres o menos. Y cuatro daños. Ya es un daño. Es que tienes que buscarte. Y tendrás un bicho al lado. Que tenga guardián. Por lo tanto. Tendrás que buscarte las castañas. Para poder cargarte a este. De otra manera. Lo veo demasiado útil. Para ser una carta bronce. Me gustaría saber. Que otro tipo de mecánicas. O combos. Os podrían. O se os podrían ocurrir. Para un combatiente. Como este. Porque. Es que encima. Si evolucionan. Se ponen seis de culo. Haciéndolo bastante prohibitivo. En llegar hasta él. Y con tres de ataque. Que sería la evolución. Sigue siendo un bicho. Que te está pegando de gratis. Y protegiendo por completo. Os dejo. Que en la caja. De comentarios. Intentéis. Profundizar un poquito más. De lo que nos puede llevar. Un combatiente como este. Y mecánicas alrededor de él. Porque sinceramente. Me parece. Muy muy bueno. Para ser un bronce. Y. Ojito. Tenemos nueva loli. Paradimensional. Loli legendaria. De coste dos. Dos de ataque. Y dos de defensa. Con una evolución completa. Y. De aumento de cinco. Transformas a un combatiente enemigo. En un oso de peluche. Rococó. Pero. Que meme es este. Vamos a ver. Por qué es legendaria. O. Si es útil. Que sea legendaria. Que es el osito de peluche. Rococó. Es un combatiente. De coste dos. Con uno de ataque. Y tres de defensa. Al comienzo de tu turno. Agregas una marioneta. A la mano de tu oponente. Aquí está el tema. Por aumento cinco. No solo te estás cargando. Un combatiente enemigo. Sino que lo estás convirtiendo. En un oso. Que tiene uno de ataque. Y tres de defensa. O sea. Es resistente. Y es indolable. Y al final de tu turno. Le estás otorgando. Gratuitamente. Al rival. Marinetas. Que son combatientes. Como recordemos. De coste cero. Con uno de ataque. Una defensa. Y embestida. Esto. Sinceramente. Es muy. Pero que muy bueno. Como una carta legendaria. Aunque no lo parezca. Y es un coste dos. Por lo tanto. Lo puedes jugar como combatiente. Sin pega ni gloria. En un mazo de planetas. Yo considero. Que saldría muchísimo más útil. Jugarlo de la otra manera. Pero. Es que. A mi me parece muy curioso. Una mecánica muy divertida. Y que. Va a desesperar. A muchos. A muchos jugadores enemigos. Porque. Transformas a un combatiente enemigo. No dice al azar. Tu puedes escogerlo incluso. Pues. Puedes cargarte. Al bicho. Con golpe de tal. Puedes cargarte. Al. Al bicho. Que tiene efectos por turno. Que tiene impactos. A. A materatsu. Son. Muchísimas opciones. Que se te vienen a la cabeza. Y. En un combatiente. Que tiene perfectamente. Pagado su coste. A mi. Me ha sorprendido. A. Alguna gente. Le pasará desapercibida. Esta carta. Pero. A mi. Me encanta. Me encanta. Y ya. Ya vendrán algunos. No. Es que es una loli. Nipper. Y las lolis. Si. Es una loli. Pero también es una muy buena carta. Y. Yo creo que. Se va a ver. En. Mazos más puros. De. Marinetas. No como ahora. Que eran medio mixtos. Con artefactos. Gracias a cartas como esta. Que le hacía falta. A las marinetas. Y eso que yo. No soy jugador de melenetas. Y no me gusta la mecánica. Para mi forma de jugar. Pero sinceramente. Les hacía falta cosas como esta. Y. Que no pare la cosa. Ojito. Hechizo. Hechizo de vampírico. De coste 3. Inflige 2 puntos de daño a tu líder. Y restauras un punto de evolución. Que maldita locura de cartas. Que maldita locura de cartas es esta. No tiene prerequisito. Incluso puede ser un beneficio para ti. Y todo. Aún encima. Por coste bajo. Esto con esmeralda. En el invitado. Es una fiesta. Pero muy muy fuerte. Te puedes poner en venganza. En un mazo. En el cual te hayas estado resistiendo. Porque sea un mazo de control. O porque has tenido una agresividad. Que no le has permitido al otro. Meterte en venganza. Porque ha consumido evoluciones. ¿Por qué? Porque tienes cartas como esta. Y de repente haces. ¡Pum! Un punto de evolución. No es como en. En dracónico. Que la tortuga que juegas. Para conseguir el punto de evolución. Tienes que estar en furia. O cosas por el estilo. En forestal. Por aumento de 8. Un bicho que vale. Te acuerdas. Y tiene un guardián. Y es un muy buen bicho. Pero ya estás hablando de turno 8. Esto es un turno 3. Te da un punto de evolución. Tú puedes estar. Desde el turno 4. Si eres segundo. O turno 5. Descargando todas las evoluciones que quieras. Y después dices. Si tengo 3 evoluciones más en el mazo. Solo tengo que robármelas. Que te haga 2 puntos de daño. Incluso puede ser beneficioso. Como ya he dicho. Porque te pone en venganza. Y hablando de ilimitado. Puede que. Tengas un mazo de Bloody Mary. Que a mí. Me jugaron. Un mazo de Bloody Mary. Hace poquito. Y me reí un montón. Porque. Es desesperante. Que los mazos actuales. Los mazos. Que están ahora mismo. Tierra alto. Contra Bloody Mary. No pueden hacer nada. Y cartas como esta. A lo mejor puede que hagan resucitar. Esa. En ilimitado. Y nos echamos unas risas. Muy fuertes. A mí. Me parece. Muy muy rota. Esta carta. Están saliendo cartas. Bronce. Muy buenas. O sea. Esto implica. Que cualquiera. Va a tener este tipo de mecánicas. Sin tener que consumir viales. Así que. Uff. Esta presentación. Va a ser brutal. Y otro combatiente para vampírico. La subcubo hermosa. Combatiente de coste 2. Con 2 de ataque y 2 de defensa. Y de aumento de 4. Y bocas a 2 murciélagos del bosque. Más mecánicas para Bania. Más mecánicas para que. Puedes hacerle daños. Con la. Otra subcubo que salió. La. La loli esta. Que se convertía en la subcubo. Rojal. La subcubo nocturna. Como la llame yo. Que cuando entraba un murciélagos. Hacía daño a la cabeza. Con Bania. Puedes darle guardianes. Estaba metiendo presencia de mesa. Por coste 4. 2 bichos. Que son 1-1. Y ellas son 2-2. Por tanto. No estás pagando de más. Ni de menos. Incluso estás pagando de menos. Porque estás fabricando 3 cuerpos. Otra carta muy buena. Otra carta que en turnos iniciales. Va a dar mucho que hablar. Y en turnos intermedios. Pues nos va a ayudar perfectamente. A mecánicas actuales de vampiros. Y tenemos aquí. Otro combatiente de la clase vampírico. Que es por coste 4. La mano del demonio. 3 de ataque. 4 de defensa. Y. Así bien esto lo visto. Es bastante malo. Por estadísticas. Pero es que. De aumento 7. Nos puede ayudar. A finiquitar las partidas. ¿Por qué? Porque pagando 7. Seguiría entrando con las mismas estadísticas. Pero le daría 2 de daño. A un combatiente enemigo. Al azar. El que sea al azar. Le resta un poquito de importancia. Pero lo importante viene ahora. Un combatiente aliado. Al azar. Le otorga. Más 2. Más 2. Esto implica. De que si lo utilizamos. Al comienzo de nuestro turno de ataque final. Podemos. Bajarlo a él. Hacer 2 puntos de daño. Un combatiente al azar. Que ya lo habremos preparado. Suicidando a un bicho. Porque si dejas a un bicho. Vivo. Después de atacar. Puede que sea bufado. Y sea contraproducente. El efecto de utilizarlo. En ese momento. Entonces. Viene bien sacrificar a un bicho. Estampándolo con algo. Que nos esté molestando. Por tener guardián. O cualquier cosa por el estilo. Después jugarlo a él. El buffo irá. Al otro bicho. Que aún puede atacar. Y puedas terminar una partida. Con una evolución gratuita. Porque es un más 2 más 2. Es como si le estuvieras dando una evolución. A alguien que pueda atacar ya la cara. En este turno. ¿Determinante? En absoluto. No lo veo determinante. No sigue mecánica de vampírico. De hacerte daño a ti mismo. No. Es un coste muy elevado. No es definitivo. De que no estás matando algo directamente. Estás dando buffos. Y haciendo daños. De forma aleatoria. Por lo tanto. Se merece ser bronce. Pero. No es mala carta. Y hablábamos. Antiguamente. Al principio de este vídeo. De. El tema de que. En nigromante. Ahora mismo. Está guiándose mucho. Al tema de los fantasmas. Pues aquí tenemos. A un combatiente. Que por coste 5. Es. Con. 4 ataques. Y 4 defensa. Y tiene. En el preludio. Invocas a un fantasma. Pero. Una cosa que a mí me encanta. De esta carta. Es que por atajo de 1. Invocas a un fantasma. Te estás fabricando un fantasma por coste 1. Como si fuera un hechizo. Rellenas cualquier turno con ella. Es brutal. Sinceramente. Es brutal. En su forma de combatiente. Yo la veo un poquito cacota. Vale. Paga su coste. Pero. No sé vosotros. En cambio. Su forma de atajo. Yo la veo muy bien. Te estás dando un bicho 1-1 como asalto en nigromante. No va a estar en la mesa. Te da un poquito igual. No fabrica sombras. Ahí está la pega. Es bronce. Se lo merece. No veo mucho más de lo que hablar de este combatiente. Porque. No es destacable. En el tema de que no va a cambiar nada. Pero. No es malo. Y. Si estáis jugando en. Un toma 2. Posiblemente os salga bastante rentable piquearla. Porque. Es un turno intermedio de la partida. Y. Tiene en la mecánica de tener un asalto. Que te puede ayudar a abrir un hueco. O hacer un puntito de daño que te faltaba. Yo no la destacaría mucho. Y. Como es bronceos van a salir a raudales. Así que. Yo no le haría mucho caso actualmente. A ver. Si al finalizar. Todo el spoiler final. De lo que es esta expansión. Nos sorprenden. Pero totalmente no tengo muchas esperanzas. En que este combatiente vaya a destacar. Y ahora. Vamos a hablar. De otra carta legendaria. En este caso. Es. Ferry. Ferry. Para que entréis en contexto. Tiene su propio evento. Junto con Cerberus. En el Gran Blue Fantasy. Y como no. Iba a ser una carta legendaria. Y muy buena. Pero. Sinceramente. No me esperaba que fuera tan buena. Porque vamos a ver. Es un combatiente de coste 2. Con 2 ataques y 2 de defensa. En negro amante. Eso implica de que. Con la nueva mecánica de los fantasmas. Se puede convertir en 2 fantasmas. Y utilizar al mismo tiempo. Super eludio. Que es lo verdaderamente roto de esta carta. Si esta carta es jugada. Luego del turno 10. Ya tendrías. Normalmente. Activado el tema de tenerlo de fantasmas. Activas funeral 2 veces. Funeral. Recordemos que es. Meter un bicho en la mesa. Matarlo. Pues activaría 2 veces consecutivas. Y. Si el funeral. Se ha activado 2 veces. Otorga a todos los combatientes aliados. El poder de atacar. 3 veces por turno. Hasta el final del turno. Obviamente. El funeral solo se activará. Si hay 2 espacios libres. En el campo de batalla. Que nos implica esto. Si tienes un bicho en la mesa. Que tenga un mínimo de ataque. Un mínimo. Digamos. 3 de ataque. Pues. Gracias a ferry. Tendrá 9 de ataque. Y si tienes 2. Tendrás 18 de ataque. Ese turno. 2 bichos con 3 de ataque. Te convierten en 18 de ataque. Tal cual. Es una verdadera brutalidad. Y es un combatiente de coste 2. Si lo juegas en turno 2. No sirve para nada. Es un combatiente. Bueno. Si que sirve. Es un combatiente útil. Tiene sus costes perfectamente pagados. Pero. Es que jugarlo en turno 10. Aparte de que. Al hacer el propio funeral. Activas. Ciertas. Puedes llegar a activar otras cosas. Mandas a cosas al cementerio. Que después puedes reanimar. Etcétera. Etcétera. Además de todo ello. Estás haciendo. De que. Todos los combatientes en mesa. Adquieran estabilidad. Eso sí. Si. El orden se respeta. Primero se activara el perludio. Antes de que ella. Se convirtiera en fantasmas. Por lo tanto. Los fantasmas. En los que se convierte ella. No deberían tener estabilidad. Porque si no. Ya sería. Un game breaker. Sería. Ganar la partida. Prácticamente. Siempre. Porque tendrías. Lo que tuvieras en la mesa. Más ella. Hay que tener. Eso presente. Tampoco sé. Si la interacción. Que vaya a tener. Con los dos funerales. Se vaya a aplicar. El tema. De que también. Esos bichos. Se puedan convertir en fantasmas. Ocupar los huecos. Y pararse los funerales. A mitad de camino. Entiendo que. Se jugaría. Con bichos. Con. Más. Coste. Que tres. Para poder utilizar bien eso. Evitando el tema. De convertirse en fantasmas. Pero es que. Es lo que os digo. Tiene demasiadas mecánicas. Para hacer. Un OTK. Ennegramante. Vamos a tener. OTK ennegramante. De agro. De bichos. Y recordemos. Que. Salió un hechizo. Que te convierte. Todo. En zombies 2-2. Esos zombies 2-2. Con que tengas. Dos de ellos. En la mesa. Pues. Ya está esperando. De 16. Esta carta. Si. Que me ha impresionado. Sabía que iba a ser buena. Porque si salía. Ferry. Sabiendo. Como hicieron. Con Cerberus. Ferry. No podía ser menos. Porque. Está a la par. En Granblue. En cuestión de. La quest. Es igual de difícil. Tienen la misma periodicidad anual. Pero es que. Sinceramente. Me ha sorprendido. Y es. Muy. Pero que. Muy buena carta. Esta carta. Para jugarla en turno 10. Que ni siquiera. Estás jugando un aumento. La puedes jugar a ella. Y jugar más cosas. Ese turno. No sé vosotros. Pero a mí. Me ha dejado. Impresionalísimo. Porque. Es que. Es eso. Tú puedes jugar. Incluso dos bichos. Que tengan. Asalto. Buscarte cualquier bicho. Que tenga asalto. Por ahí perdido. Que haya. O. O. Alguno que tenga emboscada. O. Buscarte mecánicas. Para. Para ello. Y de repente. Hacer. Pum. Te pegan en triple. Cada uno de ellos. Y estamos en Nigroamante. Caen bichos. Que obviamente. Su intención es morir. Por lo que. Pueden llegar a ser. Bichos con mucho ataque. Y cero de defensa. O uno. Con uno de defensa. Objeto con eso también. Esta carta. Si que es buena. Y. Muchísima gente. Con Nigroamante. Se la va a. A crastear directo. Porque. Va perfecto. Con la mecánica. Actual de Nigroamante. Y. Yo creo que. Irá perfecto. Con cualquier mecánica. Nigroamante. Que haya. Ahora. Y en el futuro. Es que. He a echar. Pegado de 15. Solo él. Una verdadera brutalidad. Y ahora. Para finalizar. Voy. Con unos spoilers. Que han sido sacados. De revistas. O. De. Filtraciones. Que han habido. De la propia Z Games. O de. Empleados. O cosas por estilo. En este caso. Por ejemplo. Sería. Este spoiler. Que ha salido. Del hombre escorpión. Que sería. Un combatiente. De la clase vampírico. De. Clase oro. Veamos lo que es. Es. Por coste 3. 2 de ataque. Y 3 de defensa. Y. Tiene. De evolución. Si tu líder. Tiene 2 o menos. Puntos de defensa. Gana asalto. Pero veamos. Lo que hace. De aumento 9. Si la defensa de tu líder. Es 19 o menor. Igual al ataque. De este combatiente. A X. X es igual. A la diferencia entre 20. Y la defensa actual de tu líder. O. O sea. Que si estás medio muerto. Este bicho. Es una maldita. Aberración. ¿Por qué? Si estás. A 2 puntos de vida. Es. Una. Verdadera. Burrada. Es un 20 de ataque. Si estás a 2 puntos de vida. Tiene 20 de ataque. Con asalto. ¿Estamos locos o qué? Vale. Si no tienes 2 puntos de vida. Es un combatiente. Que por aumento. Pues va a ser un bicho potentillo. Pero. Es que. Es una aberración. Para los mazos de suicidio. Y de venganza. De vampírico. Vas a tener que. Puntualizar mucho. Los daños que te hagas. Para hacerlo. Pero una vez lo haga. Tú si ves que un tío de vampírico. Cuando salga de esta expansión. Se acerca peligrosamente. A los 2 puntos de daño. Haciéndose el daño. Que sepas que. Con aumento 9. Te puede cascar a este bicho. Lo. Lo bueno. Es que ese aumento 9. Es difícil. Que se hagan los daños. Justos en su turno. En el que juegue a este bicho. Tendría que hacerlo. Con bichos que ya tengan en la mesa. O porque se haya jugado. Una. Valpurgis. En ese caso. Hay que tener un poquito de cuidado. Y sobre todo. No dejarle tú. A 2 puntos de vida. Cuando le descedas. En turno. En turnos muy avanzados. De la partida. Porque. Le estarías regalando la partida. A tu solito. A no ser que tengas guardianes. Obviamente. Porque. Y tiene asalto. No es. Un elefante. Pero. Es que es brutal. Sinceramente. Es brutal. Lo que puedes llegar a hacer. Como vampírico. No solo vas a tener que tener cuidado. A la hora de evitar. Que entre en venganza. O sea. Dejarle a 11 de vida. Que eso siempre les molesta mucho. Sino que. Que no llegue a 2 de vida. Y que le cedas turno. Porque como lo hagas. Puede que hayas cavado tu propia tumba. Me parece muy divertida esta carta. Sinceramente. Muy muy divertida. Y probablemente. En el mazo de venganza. Si me llego a hacer mazos. De vampíricos. Competitivos. En esta expansión. Que apunta. Que si que lo va a haber. Pues seguramente. Se viven copias de este bicho. Por el por si acaso. Porque siempre puedes decir. Hey. Por aumento 9. Tengo un bicho tron. Y. Como tenga 2 de vida. Te he ganado. Así que. Cuidadín. Cuidadín con un bicho. Todo como este. Y ya. Para finalizar. Tenemos aquí. Una captura. De la revista. Que estamos habituados. La Famitsu. La cual viene con Delafile. Delafile. Todos los que jugamos. Gran Blue Fantasy. Le tendremos un especial. Cariño. Un especial. Es que. Te hemos visto a todo el mundo. Porque. Porque es el primer combatiente. Que tienes. De clase legendaria. Y. Su mecánica. Suele ser. Incrementar el daño. De tu equipo. Y curarte por turno. Que. Como lo han reflejado aquí. En Shadowverse. De una forma. Que a mi me ha encantado. Porque. Obviamente. Iba a ser de clerical. Y al final de tu turno. Restaura un punto de defensa. A tu líder. Y combatientes. Ojito. Que todo esto. Es una habilidad. Que perdura. A lo largo de la partida. No es acumulable. Si no. Ya sería una verdad locura. Pero perdura. A lo largo de toda la partida. No solo estás curando a otros bichos. Sino que. Estás curándote a ti mismo. De uno. Todos los turnos. ¿Sabéis lo que puede ser esto? En un mazo. De Tenko. Del palacio de Tenko. Esto. En un palacio de Tenko. Y en un mazo. De. Plegaria de Elena. Cuando salga. A mi mazo delimitado. De plegaria de Elena. Voy a meter a este bicho. Lo tengo más claro que el agua. Pero clarísimo. Esto es una verdadera locura. Este bicho. Porque estamos hablando de coste 6. Es el turno. De. Las legendarias. Que marcan. Diferencia en la partida. Pero que. No son. Enganadoras de partidas. O sea. Deus Ex. Y cosas por el estilo. Pero es que. Esto es una mecánica. Perfectamente aislada. Con lo que es clerical. Y la esencia de clerical. Te mato. Mientras me voy curando. Y permite. Todas las mecánicas. Que tienen una curación. De por medio. Sinceramente. Me ha sorprendido. Odile está feliz. Tenko está feliz. Elena está feliz. Yo estoy feliz. Y. De la file. Ole. 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 Menuda carta. Nos has traído. Cien. Y. Hasta aquí. Haciendo el spoiler. De cartas. Ahora. Os voy a. Poner. El spoiler. De. Los nuevos líderes. Que van a venir. Con la nueva expansión. Que. Como yo suponía. Por. Más que probablemente. Al 98%. Diría yo. Van a ser comprobables. Por rupias. Por 500 rupias. Cada uno de ellos. Y en este caso. Tenemos. A. Cagliostro. Y. A. Zoe. Cagliostro y Zoe. Son dos personajes. Iconicos. Que tenemos. En. Lo que es. Gran Blue. Y. Aquí. Os dejaré. Como he hecho ya. En videos anteriores. Como son sus interacciones. A la hora de la partida. Al comenzar la partida. Y una frase. Que es el video. Que nos traen. En audio japonés. Porque yo. Sinceramente. Prefiero. Mil veces. El audio japonés. Y. Como. Deberíais seguir. Igual que hago yo. El perfil de twitter. De shadowverse. En español. Allí. Lo han publicado. En inglés. Así que. Si no seguíais. En de japonés. O se os perdió. En el timeline de twitter. Pues aquí os lo dejo. Y. Con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.